Han desbaratado una organización coercitiva aquí en Argentina que captaba víctimas con el tema de los retiros espirituales todo esto que ya estamos acostumbrados a ver pero quizás ustedes no, ustedes no vamos a ver la noticia Detienen a un hombre acusado de abusos en una escuela de sanación en Alta Gracia Francisco Soria un hombre de 58 años fue arrestado este viernes bajo cargos de abuso coacción en una escuela de sanación que dirigía en la ciudad de Alta Gracia en la provincia de Córdoba además de los presuntos tocamientos durante las sesiones de Reiki se le acusa de ejercer una supremacía como líder espiritual coartando la libertad de los alumnos la investigación se inició a principios de 2020 cuando la Fiscalía de Instrucción a cargo del fiscal Alejandro Peralta Otonelo recibió una denuncia de una pareja que alegaba haber sido sometida a abusos por parte de Fernando José Soria responsable de los establecimientos donde se llevaban a cabo prácticas espirituales y religiosas en este sentido fuentes oficiales detallaron que en la causa también se encuentran varias otras personas imputadas y se investiga sobre diversas actividades que constituirían la manipulación psicológica a través del dictado de cursos o clases relativas a Reiki o sanación estas instituciones con nombres como Escuela de la Divina Sabiduría Escuela de la Divina Naturaleza Fundación Energías del Tercer Tiempo o Tu Hermano en la Luz fueron corroboradas por la Fiscalía a través de cuentas en redes sociales Según los investigadores del caso los denunciantes una pareja afirmaron que la mujer y uno de sus hijos menores de edad fueron víctimas de abuso sexual simple que consistió en tocamientos durante las sesiones de sanación Además se denunciaron delitos contra la libertad ya que se retuvo a las personas ejerciendo poder y supremacía como líder espiritual Las víctimas también declararon que el acusado intentó instaurar la idea de que el cuerpo es libre, tratando de justificar sus acciones Tras meses de investigación el fiscal Peralta Otonelo dictaminó la detención de Soria que se llevó a cabo exitosamente en su domicilio Esta decisión se basó en diversas pruebas incluyendo testimonios de las víctimas, pericias, análisis de documentación secuestrada y soportes informáticos examinados por personal técnico de la policía judicial La fiscalía aseguró que seguirán recibiendo declaraciones de personas que asistieron a estos lugares en los próximos días y no descartan la posibilidad de que haya nuevos imputados Desde el Ministerio Público Fiscal se explicó que podrían tomarse nuevas medidas contra otros involucrados en este grupo Soria quedará detenido con prisión preventiva en un establecimiento penitenciario a disposición del Ministerio Público Fiscal Se le imputan delitos contra la integridad sexual, la libertad y la propiedad Otra vez, ¿no? Otra vez, otra vez sopa Otra vez sopa Pero bueno, lamentablemente detrás de todas las pseudociencias coercitivas siempre hay un grupo o una organización más grande que está dispuesta a captar víctimas en situación de vulnerabilidad y esto puede sonar repetitivo pero siempre es así siempre es así cuando le sumamos el factor espiritual la trascendencia yo te voy a curar a través de lo sagrado a través de lo ritualista a través de cosas del más allá ahí se va grabando porque hay doctrinas que son mucho más irracionales donde están destinadas a captar y mantener de forma cautiva a las víctimas no es sólo el ofrecimiento momentáneo de una sanación o de la calma a una dolencia sino es pertenecer entonces cuando hablamos de un grupo que genera dependencia estamos hablando de una organización coercitiva que vulnera mucho más allá los derechos que el fraude sanitario ¿se entiende? porque aquí veíamos en el video en el video informe donde ofrecían tratamientos para la fecundidad restauración de las energías con el tema del reiki y todo esto hay un tema de la dependencia emocional de captar a las víctimas y apropiárselas más allá de que todas las pseudociencias coercitivas generan un daño porque eliminan parcialmente la racionalidad para introducir el pensamiento mágico y así poder manipular psicológicamente a las víctimas y que crean que van a ser sanadas de esa manera aquí hablamos de grupo de dependencia por eso hablamos de otros delitos trata de personas asociación ilícita reducción a la servidumbre fraude estafa ejercicio leal de la sanidad un montón de delitos un conjunto de delitos cuando no hay grupo de dependencia podemos llegar a ver delitos en menor cantidad como por ejemplo fraude estafa ejercicio ilegal de la medicina y ahí pero cuando hay grupo de dependencia recuerden que siempre hay más delitos y siempre son graves si hay alguien que quiere captar para generar dependencia en la víctima no duden que va a ser para someterla al máximo entonces es importante detallar esto sepan diferenciar pseudociencias coercitivas de grupos u organizaciones coercitivas que generan dependencia muchas veces la dependencia también va por el lado de estas doctrinas mágicas curarte siempre desde lo irracional pero no está el sometimiento extremo como sucede dentro de las organizaciones dentro de las organizaciones y grupos coercitivos así que bueno contentos porque todo el trabajo que vamos haciendo va en este sentido que muchas organizaciones sean desbaratadas y por qué sucede esto porque vamos vamos haciendo camino vamos haciendo camino al andar no tipificación vamos generando antecedentes judiciales entonces desde ese punto de partida los que vengan detrás de nosotros van a tener mucha más ventaja que nosotros por qué y por qué la policía va a saber de lo que hablan porque va a haber fiscales que puedan investigar como corresponde porque va a haber jueces que van a poder juzgar y aplicar las penas que correspondan porque vamos a tener funcionarios que van a entender que necesitamos legislación esto es un paso a paso en Argentina estamos avanzando muchísimo pero falta un montón y hay en otros países que estamos totalmente en cero así que es muy importante que ustedes difundan el contenido y cuando puedan cuando pueden y ven que alguien no conoce la problemática explicarle lo mejor que puedan en estos días vamos a tener vamos a estar inaugurando el sitio de la red librementes que es redlibrementes.com .org también así que bueno los esperamos por ahí dejen su like suscríbanse y compartan en el video